¡Chao! Venga a Calleja, Diego Hoy tenemos una misión Hoy tenemos una misión Rescatar a Lester No, 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 mira, mira lo que tenemos delante Agarrarme todo el... Agarrarte al wallride, porque... Es el wallride Es el wallride No Calleja Mira, 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 mira ¿Cómo me lo paso? Y yo me caigo por el wallride ¡Hostias! ¿Qué coño? Espera, espera, espera Vale Calleja, tienes que irte para la izquierda, no para la derecha, eh ¡Hala, chaval! ¿Qué dices? Venga aquí un salto muy raro Menos mal que lo he cogido Lo has pillado, ¿no? Sí, pero de puto milagro, porque el coche no me va para la derecha Pero casi me voy para el otro lado Pero bueno, pero y a mi... No, tío, es que vamos Uf, vale, vale El puto entity, tío ¡Guau, chaval! ¿Pero qué dices? Esto está guapísimo Y ahora por donde hay que ir, papá Hostia, eh, estas carreras están guapísimas Dios, pero es una puta locura Os molan las carreras Pues es una locura Con un coche en condiciones para hacerlas Te voy a hacer la besura Que yo tengo lente, tío Pero si es que yo no tengo lente, tío ¿Qué dices? ¿Pero qué? Ojo, tío, eh ¿Pero qué? Ojo, tío, eh ¿Qué movida, no? ¿Pero dónde hay que ir, Braster? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Va Bueno, he llegado a donde no tengo que llegar No, pero si no pasa de aquí Ah, que hay que ir por la derecha, campeón Pero si por la derecha no cabe el coche Claro que cabe ¿Vosotros estáis viendo dónde he caído, compañero? No, no La verdad es que no Ah, vale, por la derecha te refiero... Me cago en DJ, vale, ya sé lo que te refiero He caído por la parte izquierda Pero que no tiene que haber caído por la parte Porque he caído por el otro lado Hostia, hostia He cogido el punto de rebote ¿Qué dices? Por lo que oye He caído en la U esta, donde empieza la vuelta La U esta Sí, como una U que hace aquí Donde suba y baja rápido Suba y baja Suba y baja Suba y baja ¿Y me he quedado arriba ahora? Que me he quedado arriba, no Todavía no ¿Y te has quedado ahí arriba? Pero qué lío de... ¡Hala! Por eso me he embarcado ayer Madre mía ¿Te has quedado ahí arriba, calleja? Me he quedado lo que pasa Que le he dado para moverme Pero me he quedado, vamos ¿Te has quedado ahí arriba? ¿De verdad? Si, si, si ¿Como yo? ¿Por qué derrapas? Puto coche tanto, tío ¿Te has quedado como yo, calleja? Es que estás también arriba ahí, cabrón ¡Dios! Pa abajo Mirad, miradme F. joye Mira mamá Saluda Hola, brastercito Hostia Eh, cuidado Ojo Tomad por culo para el agua El punto, el punto Vale, vale Que cabrón en el calleja Saluda ahora el telcito Y metí misiles tú ¿Y ahora qué? Vale, es que no Esto es de no ver lo que tienes que hacer delante En el último momento Dios mío Chilipu, apu, apu Venga, vamos Tomad por culo Venga, por aquí Hostia, tío Y ahora por aquí Esto es agobiante Dejame morir Venga, ¿en serio esto? Vuelen, nego ¡Ojete! ¡Ay, Dios, 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 Dios! Hostia, que me he dado, chaval Hostia, un pal caballero ¿Vale? ¡No, no, 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 no! ¡Mirame, mírame! Hostia, un pal caballero He cogido solo se me ocurre a mi coger un turbo Dios, ya verás Me ha pegado una hostia entre el boquino que va a flipar ¡Uy, Dios mío! ¡De la vida, del amor! Dios puta, arcalleja Otra vez estoy aquí Otra vez estoy aquí, por normal Con el puto guardra este se me ha ido la vida Se me ha ido la vida Y se me ha ido el corazón ¡Se me va la vida! Súbete, súbete, súbete Para arriba, puto coche Súbete ¿A quién le dices? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Dónde antes? ¿Ves, Bratzel? ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Por delante tuya Lo va a ir ahora mismo En tu morro Mi morro ¿Tu morro? ¡Tu morro land! Con mi morro Ese es el peso en... Con mi roo ¡Oh, qué hijo de puta calleja! Sí, qué hijo de puta Si me parece otra vez al principio Mira, me hago así ¿Ves? ¡Oh! Y no la ha explotado, tío ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡El punto! ¡Cabrún! ¡Qué hijo de puta! Esa es de España, ¿no? ¡Sanico de la... ¡Chino! ¡Me ha salido del alma! ¡Dice! ¡Varío! ¡Una garganta, copón! ¡Dice que está llamando a las cabras, coño! ¡Hido! ¡Heidi! ¿No ves? El hijo de puta esto ¡No, Diego, tío! Que la puta vez Como tengo que entrar rápido Por la izquierda, tío No me deja Vamos, no me deja Que me la pego ¡Me la pego! ¡Noooo! ¡Venga, vamos! ¡Corre, perdigón! ¡Corre, perdigón! ¡Pues ahora! Vale, has te cogido el punto ¡Me adelanta el Diego! Por la mala que tengo el punto ¡Hanas más! ¡Porque vamos! ¡No! ¡No! ¡Por Dios, Carlos! ¡Carlos! ¡Lo trató de arrancarlo! ¡Por Dios! ¡Que no podemos consentir esta barbaridad! ¡Es un chico brastecito! ¡De los cojones! ¡Es un chico de la planta! ¡Cabrón! ¡Se mato! ¡Hala! ¡Que se empine a mi coche, tú! ¡No se empine a mi coche! ¡El coche! ¡Me lo paro! ¡Ada, toma por culo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Espale! ¡Ya va! ¡Papá! ¡Perdigón! ¡Perdigón! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Y se cae para abajo! ¡La meta de golpe! ¡Ojo! ¡Que llego a la meta! ¡Que me la paso! ¡Que me la paso! ¡Que llego a el culo! ¡Que llego a el culo! ¡Que me la paso! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado la meta, tío! ¡Enhorabuena, compañero! ¡Venga, Diego! ¡Buena semisín! ¡Ahora te diría! ¡Y no me coge el punto! ¡Verdad, no! ¡Puro coche, tío! ¡Ajo! ¡Dios! ¡Qué picada, tú! ¡Y llego con el coche! ¡Vamos, de morros, tú! ¡La hijen! ¡Ay, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Que nos ocurrió! ¡Carrones! ¡Corre, corre, corre, calleja! ¡Que llego! ¡Me había hecho la misma de antes! ¡Tira el misil! ¡Tira el misil! ¡Ah, no, no, no! ¡Tienes el turbo! ¡Yo que tú no cogerías el turbo ahí, eh! ¡Si no es el turbo! ¡Si es que me había hecho la misma de antes! ¡Ah, pero qué! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, te va a hacer un bonito NF en el Warwick ¡Míralo! ¡Hala, toma! ¡Ojo, ojo! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Si se hubiera quedado ahí arriba! ¡Ay, capau! ¡Madre mía! ¡Si se hubiera quedado ahí arriba! ¡Si hubiera hecho un altar! ¡Ahí está! ¡Muy guapo la carrera esta, eh! ¡Eh! ¡Todas las carrericas que he puesto me encantan! ¡No, no, no! ¡Diego! ¡No! ¡Todas! Corazones Step out of the car But now I'm walking into her house So loud There's people talking up a storm cloud About the things they wanna do to- ¡Suscríbete!